Buenas noches, hace algunas semanas, en realidad muy pocas, tuve en esta oficina Arturo Núñez, candidato de los partidos de eso que le llaman izquierda, a la gubernatura de Tabasco. Y a la semana siguiente conversé con el candidato del PRI al mismo puesto, Jesús Alí. Entonces, habiendo platicado con Arturo Núñez y Jesús Alí, me da mucho gusto tener aquí pues al candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de ese hermosísimo Estado. Gerardo Priego, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, don Carlos, muchísimas gracias por recibirme. No, hombre, a mí me llama la atención que, tomando en cuenta las encuestas y la reducida presencia que percibo del Partido Acción Nacional en Tabasco, usted quiera ganarle la elección a estos dos hombres que parecen lobos de mar y con agrupaciones que parecen tener mucho más simpatizantes que el PAN allá en su estado. Bueno, es una pregunta interesantísima, don Carlos, porque precisamente... No, pues es obvio que es interesante. Porque es parte de lo que se pregunta allá, pues, ¿no? Mucha gente te dice, es que Gerardo es el mejor candidato, pero el PAN no le va a dar. Ya, 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 ya. Ya, Gerardo. Pero así es, además, así es, sí, sí, sí. Pero mire, lo interesante, don Carlos, es que del 40 al 50 al 60% de la población no vota en Tabasco. Y de los que votan, el 50% está indeciso. Entonces, como cuando usted dice lobos de mar, efectivamente, son lobos de mar dentro de ese viejo sistema que gana con acarreados. Los dos, el candidato del PRD estuvo 45 años en el PRI, y el candidato del PRI fue de asistente del del PRD 25 años. Entonces, son lo mismo. De hecho, el candidato del PRD es padrino de los hijos del gobernador de Tabasco, y el gobernador de Tabasco es padrino de los hijos del gobernador del candidato del PRD a gobernador. Está buenísimo el chisme. No, hombre, no. Voy a sacar mi tejido. El chave. Esto es lavadero. Lavadero. Entonces, la sociedad tabasqueña lo sabe, don Carlos. Entonces, yo le estoy apostando a ganar con la sociedad con ese 60%, 50%, que dependiendo de la región en donde estés, no vota en Tabasco. ¿Por qué? Porque están hartos. Hartos como estamos muchos, desafortunadamente, de esta política tradicional. Y en esa lógica, los tabasqueños están buscando algo diferente. Yo soy un perfil totalmente diferente a eso. Voy con la plataforma del Partido de Acción Nacional. Soy orgullosamente panista. Pero la ventaja de que el pan sea chico en Tabasco... Pero está usted muy joven para ser reaccionario. Bueno, soy un rebelde, rebelde con causas. Muchas causas. Tabasco es el quinto lugar en corrupción a nivel nacional, según Transparencia Mexicana. Pero es el primer lugar de asalto con violencia en la calle, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y el cuarto lugar en secuestro, don Carlos, según el ICESI. En otras palabras, nuestro Estado, por la poca visibilidad que tiene a nivel nacional, pues ha sido un nido para la delincuencia organizada. Y se han generado todo este tipo de cosas. Con los indocumentados, por esa frontera sur, Tabasco tiene 2.500 secuestros de indocumentados, según la CNDH, solo en Tabasco. Entonces, Tabasco es un heredidero. 2.500 secuestros. 2.500. Pero en el contexto, don Carlos, de que somos el Estado con más jóvenes de la repos están queriendo más, pues, porque no da. Quizás la audiencia se dé cuenta de que este hombre, pues, habla como tabasqueño, no para. O como periodista. El asunto es que, sí, le quiero decir que ninguno de sus adversarios, ni Núñez ni Alí, hablaron mal de usted. Y ya este hombre, ya los hizo, inclusive, con padres y de relaciones peligrosas. Entre ellos, sí. Y de relaciones peligrosas con no sé qué otros sectores. Pero, primer lugar de desempleo de la república, según el INEGI, el año pasado. Entonces, los chavos no están teniendo ninguna oportunidad. Somos el 31 en deporte, según la Comisión del Deporte. Entonces, bajo esa lógica, don Carlos, a mí me parece que o cambiamos con la sociedad, no con los acarreados, no con los sindicalizados corruptos de arriba, no con los maiciados, sino cambiamos con la sociedad, o ese millón de jóvenes se vuelve un peligro para todo el sureste mexicano. Entonces, en esa lógica, don Carlos, este confrontar dos candidaturas del PR y del PRI, lo mismo de siempre, la misma película, repito que hasta compadres son entre ellos, o un contraste totalmente diferente de una opción ciudadana que quiero ganar con la ciudadanía. No con acarreados, no aliándome con gandallas ni con delincuentes para ganar una elección. Y eso la sociedad tabasqueña lo está suplicando y demandando a gritos. Este fenómeno, este fenómeno de que los estudiantes se están cuestionando en todos lados, va a pasar en Tabasco. Ahí los jóvenes son precisamente los que están queriendo más, pues, porque no da. Quizás la audiencia se dé cuenta de que este hombre, pues, habla como tabasqueño, no para. O como periodista. El asunto es que, sí, le quiero decir que ninguno de sus adversarios, ni Núñez ni Ali, hablaron mal de usted. Y ya este hombre los hizo, inclusive, compadres y de relaciones peligrosas. Entre ellos, sí. Y de relaciones peligrosas con otros sectores. Pero, precisamente para los tabasqueños, yo quiero hacer notar que a mí me llamó mucho la atención que Gerardo Priego en la anterior legislatura puso un frijol en el arroz al devolver dinero en la Cámara de Diputados porque sé que le cayó un bono, que usted no sabía por qué. Un bono de 100 mil pesos. De 100 mil pesos. El primer año, sí. Y además tuvo la puntada, muy plausible, de devolver cupones por un total de más de un millón de pesos de viajes de avión. Bueno, los cupones ya habían sido lavados en este fraude desafortunado que hay ahí. A mí se me entregó un cheque para mi cuenta, ya líquido, de un millón 100 mil pesos que yo devolví a la Asesoría de la Cámara de Diputados al otro día. Después de una rueda de prensa donde anuncié el fraude enorme que le están haciendo al pueblo de México ahí. Fíjense ustedes, cuando dice ya lavados los cupones, es que originalmente en la Cámara de Diputados se estila que les den cupones a los diputados para que vayan a ver a sus familias, a sus lugares de origen. Que regresen a sus ciudades. Y entiendo que normalmente por viajes que pudieran costar 5 mil pesos les dan 15 mil. O sea, como tres veces el precio del boleto. Y esos cupones pueden pasar por un proceso de corrupción aquí, yo creo, institucional. Así es. De una de las cámaras del Congreso de la Unión y hacerlos efectivo. Así es. ¿Y qué hicieron los demás diputados cuando usted sale y dice yo devuelvo un millón y pico de pesos? No, bueno, hubo un senador que propuso que me expulsaran del pan por hacer eso, un senador panista. Y los periodistas y los periodistas me querían comer vivo, ¿no? Yo sé que hay gente valiosa ahí, pero desafortunadamente, don Carlos, es un sistema diseñado corrupto y corruptor. Si la gente no lo tiene muy claro, entonces lo que pasa es que lo atrapan. Viajes a París, viajes a Chile, viajes a Buenos Aires, dinero, bonos, privilegios, y los van metiendo al aro. Al principio éramos como 100 de los 500 que cuestionábamos, todos señalábamos. Al final nos quedamos como 5, ¿no? Y ya porque ya nadie cuestiona nada. Pues ya habían pasado 2, 3 años. ¡Qué barbaridad! Sí, 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 es un lugar que todavía está muy, muy opaco, como muchos de los congresos estatales también. Y yo siempre he dicho que los partidos políticos, los sindicatos y los congresos son todavía la enorme opacidad, son una cueva oscura donde la sociedad no puede ver ni controlar lo que ahí está pasando. Entonces, cuando me llegan primero los 100 mil pagos y los devuelvo, que ahí afortunadamente pudimos convencer a 29 panistas más, 4 del PRD y 1 de Convergencia, 35 de 500. Y el tercer año, bueno, el segundo año hicimos una comisión de ética para revisar todos estos privilegios y todos los excesos. La aplastaron a los 3 meses después de que estábamos revisando todo eso. Y el tercer año llegan y nos reparten a lo que nos tocaba a todos. Y a mí me tocó un millón 100 mil pesos. Yo era uno de los 4 que más viajaba, o 5, de toda la Cámara en México. ¿Por qué? Porque yo estaba en 4 comisiones. Siempre rechacé viajar internacional, aunque soy internacionalista. Y aún así me sobró un millón 100 mil pesos. O sea que hay gente que se embolsó mucho más que eso. Bueno, parece honrado. Ojalá lo sea. Lo soy, Ricardo. Y podrán decir sus competidores o sus adversarios en esta competencia electoral que ellos tienen una mejor idea de lo que es la administración pública y la experiencia de gobierno. Pues entre comillas también. El candidato del PRI fue contratado para 3 años para gobernar y se fue un año antes. Dejó un año antes de los 3. La alcaldía del centro, que es Villhermosa, es la ciudad más importante del estado. 750 mil habitantes. Y es un caos en tránsito, en inseguridad, en calles despedazadas, en colonias sin agua potable. Ahí está. Los tabasqueños lo saben. Y el candidato del PRD, pues hay una gran incongruencia. Por ejemplo, ahora que Andrés Manuel dijo claramente que lo peor en el debate, lo peor que había pasado en México era el FOBAPROA, pues resulta que nada más su candidato en Tabasco fue el que operó, controló, aprobó y promovió el FOBAPROA. ¿Desde la subsecretaria de Gobernación? Desde la coordinación de la Cámara de Diputados. Él era el coordinador de los Cámaras de Diputados del PRI, cuando estaba en el PRI. Tiene una larga carrera, pero en ese sistema del que ya nadie quiere nada. Y en otra lógica, me parece que los PRDistas de base, los que crearon el PRD en Tabasco, pues no lo están recibiendo bien porque saben que les están imponiendo uno que fue toda la vida del PRI y ahora salta de candidato a gobernador y pone a los suyos también. Entonces, bueno, toda esa complejidad de pleitos entre ellos, en el PRI, Peña Nieto le impone al gobernador a su candidato, el gobernador lo acepta y ahí están peleados entre ellos también. Esa es una enorme oportunidad para que la sociedad agarre el toro por los cuernos y ponga a alguien independiente, que eso es algo muy interesante. Ellos dos también tuvieron que pedir permiso. Yo fui el único candidato que no le tuvo que pedir permiso a nadie para decidir ser candidato y gobernador. Él le tuvo que pedir a Andrés Manuel, limpiarle los zapatos, hace quién sabe cuántas cosas. Y el candidato del PRI, ahí anda todavía salamereando gente para poder ser candidato y pelear en la contienda. Entonces, es una vida totalmente diferente, son trayectorias personales y profesionales muy diferentes. Por primera vez en la historia de Tabasco hay tres candidatos que pueden ganar y hay un contraste entre claramente la historia tradicional de esa pseudo clase política que hoy tiene arrodillado a Tabasco y una opción totalmente ciudadana con la Plataforma de Acción Nacional para gobernar de una manera ciudadana Tabasco. Es que a Tabasco, don Carlos, hay que encuerar el sistema. No solo es cambiar de partido y de gobernador, de persona, es cambiar el sistema político. Porque es corrupto y corruptor, precisamente como lo estábamos diciendo de la Cámara de Diputados. Como ven, Gerardo Priego parece tabasqueño de cepa. No, yo creo que es tabasqueño de cepa. Habla como tabasqueño de cepa. Es claridoso y es tan alto que parece ser de los altos de Jalisco, pero no. Él es de Tabasco. La nueva generación Olmeca, don Carlos, ya somos ese. No, que Olmeca no tiene nada. Gerardo, muchas gracias por haber estado aquí en El Asalto a la Razón. Y como ven, pues todos manejan sus argumentos, pero celebro la claridad y lo gráfico de la exposición. Espero la toma de posesión, muchísimas gracias. No, yo zafo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, y a ustedes, buenas noches.